Buenos días, profesor. Buenos días, Jorge. Bien, nos gustaría primero que te presentaras y luego te haría algunas preguntas para esta entrevista. Bueno, soy Mayak Akchiquel, de TECPAN. Soy doctor en Comunicación Social por la Universidad de Lubaina, Bélgica. Y ahorita me gano la vida haciendo consultorías en temas educativos y culturales. Muchas gracias, Demetrio. Después de estos días de este encuentro de futuros colectivos, en el cual se han tocado muchos temas de trabajo en redes, trabajo colaborativo, ¿cómo crees que este tipo de encuentros pueden beneficiar a municipios como Patsún u otros municipios en Guatemala o en otros países? Yo creo que este tipo de eventos, yo estoy gratamente sorprendido porque junta a practicantes de nivel local, si se puede decir, de los proyectos y programas de desarrollo en general. Entonces, es un espacio de encuentro de ese tipo de gente y, por lo tanto, enriquecedor en cuanto a conocimiento e intercambio. En este encuentro ha habido un predominio muy fuerte del Akchiquel, teniendo en cuenta que Patsún es un municipio del 95% de población indígena de Akchiquel. ¿Cómo crees que este tipo de encuentros fortalece en municipios o fortalece en colectivos donde los idiomas mayas son predominantes? ¿Cómo eso puede fortalecerlo? Yo creo que el hecho de que se realice en el municipio ya lo fortalece, puesto que es como bajar al nivel municipal este tipo de eventos que generalmente se realizan en buenos hoteles en la ciudad capital y solo ahí, ¿verdad? Entonces, llega muy poca gente. Entonces, a cambio aquí, creo que hay posibilidades de participar de mayor cantidad de gente sin que implique una erogación. Fuerte, ¿verdad? Ahora, lo que sí sé también es que faltó más publicidad. Hay gente que no estaba enterada. Bien. Como sabes, algunas de las ponencias que ha habido en el día de hoy han sido sobre el uso de las tecnologías en favor del desarrollo. ¿Cómo crees que las tecnologías, y sobre todo desde tu experiencia como persona que ha trabajado en temas de educación bilingüe, ¿cómo crees que las tecnologías de información y comunicación pueden ayudar, primero, a mantener los idiomas, a potenciarlos o hacer que se divulguen de una manera mayor? Bueno, yo creo que, primero, no te puedo hablar mucho sobre qué se puede hacer porque no conozco las posibilidades y tampoco soy un tuitero, un facebookero, ¿verdad? Ya no soy usuario, avanzo con pies de plomo en todos esos campos. Pero lo que ya conozco que se hace es de que se realiza, por ejemplo, mucha intercomunicación entre conocedores y aprendices de esos idiomas a través de internet, por ejemplo. Eso es una gran ayuda. Por ejemplo, conocemos a, creo que a la mejor lingüística que se quiere, que es Judy Maxwell, que estaba en la Universidad de Nueva Orleans, y nos mantenemos en contacto siempre en consultas sobre posibilidades de traducción, posibilidades de interpretación en el campo lingüístico. Ese es un gran punto. Ahorita, personas individuales han subido a sus páginas web, han subido diccionarios, diccionarios elaborados en los siglos XVI, XVII, y ahora lo ponen a compartir para todos aquellos que se consultan. Entonces, ahí son usos que son, estoy viendo que son usos ya positivos. Yo estoy gratamente también sorprendido y que alegre de ver, empezar a ver que puede haber un Wikipedia, por ejemplo, en el campo Caxiquel, por ejemplo. Entonces, hay que aprovecharlo. Entonces, uno no sabe todas las posibilidades que ofrece el medio, porque uno no los ha explotado, pero uno está, como quien dice, predispuesto, predispuesto positivamente. Uno de los programas que estamos trabajando aquí en Patsun es el programa MUNET de gobierno electrónico, en el cual lo que tratamos es de cómo establecer una relación entre el gobierno local y la población a través del uso de las tecnologías. ¿Crees que ese tipo de programas beneficiarían a nuestros municipios, sobre todo para tener población más informada? Sí, 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 siempre, siempre, en aras de la transparencia, ese es un buen medio, porque, de hecho, aunque las autoridades municipales tengan la voluntad, de comunicar, compartir información, transparentar su gestión, el medio, el medio es lo que hace falta, el medio es con lo que no cuentan. Y, en general, se recurre a medios humanos, por ejemplo, los alcaldes auxiliares que llevan la noticia hacia las ordeas, los cantores, o, por ejemplo, los famosos pregones que de esquina en esquina de cada cuadra iban difundiendo lo urgente que era tal o cual medida. En cambio, ahora, con estos medios electrónicos, puede haber un medio permanente donde la ciudadanía de un municipio puede accesar a esa información. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Demetrio, muchos éxitos, felicidades por tu presentación. Felicidades a ustedes también por este evento. Gracias, Demetrio. Gracias, Demetrio.